Traemos hoy ante tu altar nuestra corona Queremos darte lo mejor de nuestra vida Te entregaré mi amor entero Los sueños que logré alcanzar Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción Mi obediencia es mi mejor Adoración Traemos hoy ante tu altar nuestra corona Queremos darte lo mejor de nuestra vida Daremos solo la primicia Pues tú mereces lo mejor Señor, esto es para ti Te daré lo mejor de mí Te daré lo mejor para ti Señor, todo fresco en este canto Te daré mi vida, mi pueblo Cúbrelo con tus manos Daré tu apetición, mi pecado de corazón Señor, tú eres mi guía No me desampares de noche ni de día Te daré lo mejor de mí Te daré lo mejor para ti Señor, tú eres mi paz Te daré lo mejor para ti Te daré lo mejor para ti Gracias por mi familia Te daré lo mejor para ti Te daré lo mejor para ti Te daré lo mejor para ti Gracias por tanta bendición Gracias por mi familia señor, yo te daré todos Gracias por darme nada, yo te daré, te daré Si señor, te lo mereces, de corazón